¡Amiquipitos! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tiene un pato ¡Ia, ia, oh! Hace cuac aquí, hace cuac allá Cuac aquí, cuac allá, hace cuac, cuac El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tiene un caballo ¡Ia, ia, oh! Hace ney aquí, hace ney allá Ney aquí, ney allá, hace ney, ney El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tiene una oveja ¡Ia, ia, oh! Hace va aquí, hace va allá Va aquí, va allá, hace va, va El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tiene un perro ¡Ia, ia, oh! Hace va aquí, hace va allá Guapa aquí, guapa aquí, guapa aquí, guapa aquí, hace guap guap El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, oh! Es el final de otro juego, mi hermano Mira qué desastre hay ahora Hay que limpiar el desorden que dejaste Cuando termines de jugar Hay que ordenar Las muñecas a arreglar Así Los cochecitos en las cajas Así Los juguetes en el armario Así Vamos a saltar y juntos a ordenar Ordenar, ordenar tu habitación Ordenar, ordenar tus juguetes Ordenar, ordenar tus muñecas Porque si pierdes un juguete te molestará Ordenar, ordenar tu habitación Ordenar, ordenar tus juguetes Ordenar, ordenar tus muñecas Porque si pierdes un juguete te molestará Saltas y saltas juntos a ordenar Es el final de otro juego, mi hermano Mira que desastre hay ahora, hay que limpiar el desorden que dejaste Cuando termines de jugar, hay que ordenar, las muñecas a arreglar Así, los rochecitos en las cajas, así, los juguetes en el armario, así Vamos a saltar y juntos a ordenar, ordenar, ordenar tu habitación Ordenar, ordenar tus juguetes, ordenar, ordenar tus muñecas Porque si pierdes un juguete te molestará Ordenar, ordenar tu habitación Ordenar, ordenar tus juguetes, ordenar, ordenar tus muñecas Porque si pierdes un juguete te molestará Ordenar, ordenar tu habitación Nos divertimos jugando ahí, en el patio y el jardín, regresamos a casa para almorzar, con las manos sucias de tanto jugar Seguro que están sucias Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¿Crees que pueda? Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Se resbala el jabón, con las dos manos sosténlo Cuidadoso debe ser, porque te puedes caer Me caí Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Las manos sucias Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Cuando es hora de almorzar, huele tan bien que no puedo esperar Antes y después de comer, lávate las manos muy muy bien ¡Ey! Tengo las manos sucias ahora Tienes que lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¡Pero lo hice! Lavar y lavar, 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 y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Ponte un poco de jabón, enséñale a tus amigos Muy limpio siempre estarás, gran ejemplo les darás ¡Estoy tan limpio ahora! ¡Gracias! 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 Cantaba la rana ¡Gracias! ¡Gracias! Debajo del agua ¡Gracias! Pasó un caballero ¡Gracias! Con capa y sombrero ¡Gracias! Pasó una señora ¡Gracias! Con traje de cola ¡Gracias! Pasó un marinero ¡Gracias! Vendiendo romero ¡Gracias! 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 No le quiso dar ¡Gracias! ¡Gracias! Y se echó a llorar ¡Gracias! 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 ¡Vamos directo a la mesa del desayuno! ¡Gracias! 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 Así serás tan fuerte como tus amigos Sabes ellos comen muy bien ¡Ey! 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 Espérenme a mi Una taza de leche es algo esencial para desayunar, así serás tan fuerte como tus amigos, sabes ellos comen muy bien. ¡Ey! ¡Lo sé! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya es verano! ¡Todos se divertirán! ¡Patito y Su están afuera! ¡En bicicleta pasearán! ¡Su dijo! ¡Tómalo y protégete! Y le pasó un casco. ¡Patito dijo! ¡Gracias! ¡No me pasará nada! Sigue andando en la bicicleta. Anda en bici cuando quieras, pero antes de subir. Ponte casco y rodillera siempre antes de partir. No seas como el patito y utiliza protección. Anda en bici o patineta siempre con gran precaución. ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya es verano! ¡Todos se divertirán! ¡Patito y Juan están afuera! ¡En bicicleta pasearán! Y Juan dijo... ¡Tómalo y protégete! Le pasó unas rodilleras. ¡Patito dijo! ¡Gracias! ¡No me pasará nada! Sigue andando en la patineta. ¡No me pasará nada! ¡No me pasará nada! ¡No me pasará nada! Tomó el patito y utiliza protección. Anda en bici o patineta siempre con gran precaución. ¡Ahora paseo seguro! ¡Ahora paseo seguro! ¡No me pasará nada! ¡No me pasará nada! ¡No me pasará nada! ¡Nada toda la semana! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Un cencerro le he comprado! ¡Y a mi vaca le ha gustado! ¡Se pasea por el prado! ¡Mata moscas con el rabo! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado! Con sus quesos, con tus besos y la mía, ¡qué ilusión! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera De la leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Dos elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!